¿Te has preguntado alguna vez cómo vender tus productos o servicios digitalmente? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. ¿Cómo vendo digitalmente? Esa es la pregunta que muchas personas se hacen a diario. Y quiero cambiarte esa pregunta de cómo vender digitalmente por una que viene con una respuesta mucho más anterior, y es ¿por dónde? ¿Por dónde vender digitalmente? Y quiero invitarte precisamente a que hoy, lunes 14 de diciembre a las 5 de la tarde, por nuestro Instagram, vamos a tener un live en alianza con la marca Story, donde podrás conocer muchísimas cosas más acerca de lo que hoy estamos hablando, y si quieres conocer todos los detalles sobre ello, búscalos aquí en story.com. Pero ya estás en este video y quieren mostrarte tres lugares, tres maneras completamente diferentes por dónde vender tus productos digitales. La primera es esta, donde estamos ahora, nuestras redes sociales. Las redes sociales son tu arma básica para mostrarle al mundo tus productos y tus servicios. Es tu primer acercamiento digital con las personas, y si lo pasamos al mundo físico, es como si estuviéramos diciéndole a todos nuestros amigos, ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy aquí! Funcionan, son muy poderosas, y el contenido es el secreto para poder hacer crecer tus redes muchísimo más. Y también puedes por ahí con otras herramientas como WhatsApp Business, o con los chats, con los conectálogos de Facebook, con todo lo que puedas crear en integración con Facebook, Instagram y WhatsApp, y puedes tener tu primera opción de poderle vender a los clientes, a las personas que te van conociendo, e incluso a los que ya te han comprado de manera digital. La opción número dos que te dejo el día de hoy para que puedas mostrar al mundo tus productos y servicios, es tu propia tienda online, fue el famoso e-commerce. Tener tu propia tienda online es básico para también poder, así como ya lo has contado anteriormente al mundo, lo que tú haces y lo que tienes y lo que estás vendiendo, poder recibirlos en una tienda, tu propia tienda. Es como si tuvieras un local donde la gente llega, los recibes, los atiendes, les saludas, les das a conocer algo de ti, les muestras lo que tú tienes, les muestras todo lo que tú haces y ellos te conocen aún más, pero deciden comprarte porque ya visitaron tu tienda. Y sí, es tu propia página web, donde en tu propia página web creas todo de una manera específica para que todas las personas que lleguen allí sepan lo que tú haces, sean expertos de lo que tú tienes y decidan ahí mismo poder comprarte, pagarte y recibir todos los servicios y productos tuyos. Es esencial tener tu propio local, es esencial para tu propio negocio. Y la tercera opción del día, una que ha crecido muchísimo en esta etapa de pandemia y que ha cogido muchísima fuerza, son los Marketplace. Si ya antes habías atraído gente diciéndole, hola, aquí estoy, y que también creaste tu propio local, el Marketplace piensa que es como si fuera un gran centro comercial, una gran plaza donde están reunidas muchísimas marcas y que gracias a que todas están juntas en un mismo lugar, para las personas va a ser mucho más sencillo visitarte, conocerte y sobre todo encontrarte. Piensa que un Marketplace es ese gran sitio donde tú te puedes anclar y acompañar todas tus estrategias de marketing digital y apalancarte de la fuerza que ese Marketplace ya tiene con el público y que ese Marketplace hace todas las campañas posibles para atraer personas a tu lugar y al de todos los demás, pero que al mismo tiempo te da fuerza y te refuerza tus estrategias digitales. Y entonces ahora la gran pregunta es, ¿cuál escoger? Opción 1, opción 2 o opción 3. ¿Qué pasaría si pensamos en por qué no las 3? ¿O cuál de las 3 es mejor y en qué etapa? ¿O cómo puedo crear una? ¿Cuál viene primero? ¿Cuál viene después? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo tengo? Piensa escaladamente que vas creciendo en tus redes sociales, tu propio negocio y al final también un Marketplace. Y si quieres conocer muchísimo más sobre esta conversación y poder chatear en vivo y poder intercambiar conocimiento, hacernos preguntas, generar respuestas y hablar mucho más sobre este tema de dónde vender tus productos y servicios de manera digital, recuerda que te invito hoy lunes 14 de diciembre a las 5 de la tarde en nuestro Instagram Live, donde vamos a estar conociendo el lanzamiento de la marca Story.com. Y ahí vamos a hablar muchísimo más sobre este tema y nos vamos a conocer de cerquita e interactuar todos juntos aquí. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Abuchayb y te mando un fuerte abrazo total, totalmente anaranjado para que hoy también nos acompañes y podamos generar y seguir hablando de este tema que tanto nos gusta y que tanto nos preguntan y que tanto nos sirva a todos como empresas y emprendimiento. Porque siempre será un gran honor verte nuevamente en Nuevo Lunes Naranja.